La paz se encuentra en el equilibrio y estabilidad de las partes de una unida. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Definida en sentido negativo es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Con origen en el término latino, paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. En sentido positivo, la paz es un estado de tranquilidad y quietud. En cambio, en sentido negativo, la paz es la ausencia de problema o conflicto. Paz significa mostrar al mundo una buena cara. Paz significa luchar por un lugar en el mundo. La paz, si quieres amar no hay que pegar. Consigue la paz y bien te sentirás. Si quieres la paz, no te olvides de ayudar. Antes de pegar, tienes que pensar las consecuencias que podrás pagar. P A Z Paz Equipo 2 Breiso Carmen Y Daniela Caracelas Gracias, francesa. Gracias.